Tengo un familiar delicado, cercano delicado, de salud, tengo que ver si está bien. Ay, ¿qué pasó? Ah, hay que hacer clic aquí. Perdón. Un hito más voy a grabar. Quiero ver la experiencia. Todo bien. Te pones a pensar mucho y tienes imágenes que da miedo. Sí, está bien. Seguimos con Signing Himulti, hacer en Twitch.tv, gamo188 y en TikTok lo mismo. Uff, ya voy yo 14 horas y no he llegado a... Me falta todavía una buena parte. El lago, el hotel. Uff. Se grabó. Puta. Ah, ¿lo van a asaltar directo al jefe? Oye, ahora no hay cómo ir. Ay, ay, ay. Ah, este es el... Nowhere, como se dice, en ningún lugar. A ver. Aquí sí hay que guardar rifle, ¿no? ¿Cuántos tengo de rifle? Todos estos hay que guardar, no hay que gastar. Puta, estoy escuchando. Escuchó a la ángela yo. Por aquí. Ay, vamos a asaltar directo a eso. No, por favor. No, por favor. Voy a estar bien, lo prometo. Decílele que voy a estar bien, por favor. Mmm, feo oye. ¿Angela? Padre abstracto, ¿no? Se llama. No, por favor. No, por favor. A la madre. Y ahora... Hay que escapar, me parece. O hay que escopetearle. No hay que escapar, creo. Ay, creo que es laberinto, ¿no? ¡Está, perro! Puta, no. Es duro. Puta, viene a todo el chancho. Oye, buen boss, buen boss. ¿Cómo está? Puta, ha aparecido atrás de mí. Hay que agarrarle, ¿no? ¡Corre! Estoy muy cerca, muy cerca está. Puta. No muere. Está corriendo como llama. Parece que estuviera atrás de mí, pero... No está tan atrás de mí, que digamos. ¡Uh, qué feo! ¿Murió o qué mierda? O va a aparecer donde le da la gana ahora. No creo que sea tan fácil, che. Ay, mira. Creo que es doble fase, ¿no? Uy. Iba a aparecer, seguro. Hacer que seguir con el fusil, entonces. Según el trailer, había otro escenario, ¿no? ¿Quién me va a seguir, seguro? Bueno, bueno. Interesante, oye. Puta. Espera. Creo que está viniendo por aquí. Puta, hay alguien aquí. ¿Qué estoy haciendo? No quiero saltarme nada del juego, ¿no? ¿Cuál es el camino correcto? Ah, ya la cagué. Seguro no se podía ir por donde la ángela. Bueno, ni modo, ni modo. Seguimos. Ay, mierda. Carajo, ¿qué hay que hacer ahora? Ay, mierda. Uepa. Ay, ay, ya. Pruébete. Pero prende. No sé cómo es esto. Oye. ¿Qué onda? ¿Qué es para esconderse, digamos? Sí, ¿no? Viene. Perdón, Akir. Está bien, ¿sí? No muere este cabrón. Son como escondites, ¿no? Aquí también hay otro escondite. Parece de la nada. Puta. Sí, en un escenario abierto era donde estaba el cuate. En el trailer, ¿no? Muy bueno, oye. Gracias al... Ay, se fue, creo. Al Roger Lagarda Morales. Qué idiota adaptada la pantalla. Peor. Es scripteado. Pero... No sé por dónde hay que ir. Si viene de ahí. Padre, abstracto siempre. Todo abstracto. Hay que meterse aquí, ¿o no? Estaba grabando, ¿no? Sí. Puta, qué feo. No hay que gastar balas si te está persiguiendo. Y es una parte del escenario, ¿no? Porque... Estarías gastando bala. Ah, veo, oye. Aquí sí es la pelea. Aquí va a aparecer, sí o sí. ¿Y qué hay que hacer aquí? Wow, aquí es la pelea. Carajo. Ah, ¡ro sea! ¡D faster! ¡Basta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Abrón! ¡Barejo! ¡Barejo! ¡Eso! ¡Ufa! ¡Joder! ¿Qué vas? ¡Uh! ¡Oh! ¡Abrón! ¡Abrón! ¡Barejo! ¡Abrón! ¡Mierda! ¡No te enviarteme! ¡No! ¡Abrón! ¿Por qué? Como que no sabes. Veo lo que estás haciendo. Es siempre lo mismo con ti. Estás solo después de una cosa. Ángela, por favor. No tienes que mentir. Vámonos. Dicelo. O puedes simplemente forzarme. Como siempre lo hacía. Eres desgraciada. Te odio. Te odio. Te odio. Ángela. No sé quién crees que yo soy. Pero no quiero hurtarte. Solo quiero volver a Mary. No quiero volver a Mary. Mh. Tu es Mary. Tu propia pequeña Mary. Pienso que ella era. Mh. Por un tiempo. Por un tiempo. ¿Qué? Adiós. Tú no querías que ella fuera. No. Probablemente encontraste a alguien. No. Tengo que encontrar a mi mamá. Mh. Que jodido. Oye. ¿Y por qué la abusaban? Si tu mamá estaba viva, no? No. Ya estaba muerta. Creo que estaba muerta. No me acuerdo la historia. Derrota a Papi Abstracto. Muy bien. Hemos podido. Buen voz. Me ha gustado. Oh, mira. Hartos golpes le he dado. Más bien sabía. Más o menos jugar. Dark Souls ha enseñado a jugar a todo mundo, ¿no? Un poco así. El esquive normal. No ha tenido dificultad alguna. O balita. Mapa del centro del laberinto. Espero que nadie hace puzzle de la cabeza, ¿no? ¿Qué es eso? Mmm. Grotesque. ¿Cómo se dice? Ay, Dios. Nueve. Ya rápido se pasa la hora. Quiero terminar el juego para ir a pasar tiempo con mi ser querido. Está delicado. Bueno, ahí ha salido, ¿no? Por eso he aprovechado de jugar mientras no estaba. Y, bueno. Ya llegó, pero estaba hablando por teléfono. Por eso estamos jugando una hora más. De todas maneras, ya van 12 horas. Más 13. 15 horas de silent. Número. Tengo que hacer. Tengo que hacer. Un piso. Tengo que hacer. TA. Bueno, de acuerdo. Tu trajecito Muy flaca y pechuda Como triángulo Parece paseña Triángulo invertido ¿María? Dije que tomaste todo Pero olvidaste ese videotape que hicimos ¿Sabes si aún está ahí? ¿Cómo sabes de eso? ¿No eres María? No soy tu María Entonces eres María Soy Si quieres que me sea All I want from you is an answer Doesn't matter who I am I'm here for you James See I'm real Don't you want to touch me I don't know Well If you happen to make up your mind I'll be waiting I'll find some way I'll come back I promise No se escucha bien el juego Dices A ver Seguro A ver Voy a Espérame Debe estar Saturando el micrófono El otro debe estar bajo La voz principal Auriculares Aquí sería El Waveling Aquí Aquí A ver Ahora Ahora Ya mejor no Me avisan Me avisan Me avisan Me aumenta a 75 El audio de esto Que sería el juego Ay no Este paso No me gusta Hay que mover las caras No hay Aquí no hay que ver No Ok Es raro que se desconfigure Ah, ya, ya Dale Gracias A veces se apaga la computadora y se desconfigura todo Esto no me gusta Muy laberíntico Seguro tú ya lo terminaste, ¿no? Roger La elegarda morales Uff De todas maneras, a todos los que duren en el stream les doy follow al final Así que vamos a seguir en contacto Ay Que aparece pirámides rondando Uno que otro lugar, digamos Hasta con el ángulo de las respuestas ¿De dónde eres? ¿Por dónde hay que ir? No entiendo Ok, un hueco No puedo pasar por aquí Ah, es que es un hueco infinito Ok Tampoco Ah, ya Nunca lo has jugado ninguno Ni los antiguos Las películas son buenas Ah, el Origins es bueno, sí De Climax, ¿no? Que es un terrorífico igual Del camionero, ¿no ve? Es feo Puede que los espectadores no te oigan con claridad Ahora al revés ya también, ¿no? Ahora a mí no se me oye No me da ni nada No sé si estoy bien, cheo O es lo mismo Ah, no Al revés Mira Ahora sí puede ser Sí, ahora sí El paso es el de los presos Ya lo hemos hecho Así que ¿Qué no vamos a hacer eso? Lo han mezclado con el del De la orca, todo Cool Wow Y aquí al fondo nada Muy bien Seguimos Mapa de área putrefacta, dice Vamos a correr ¿Qué está? Creo que Pyramid Head Hmm Estoy apegando un poco más al micrófono No para que se oiga Pero se va a saturar Un poquito Le subió a 75, ¿no? Lleando de bichos Este lugar Vamos a grabar A ver qué es Laberinto Tres lugares Todos abiertos A la izquierda A ver A ver Que hay alguien Que hay alguien Uh, hay alguien Aquí Puta, qué cagada Ah, este de aquí abajo Ese es el 3 No sé por qué está aquí Jejeje Laberinto siempre Puta, che Joder Mal le da Más le da Bueno, dale Amigo Casi me madruga Ah, y ahora ¿Dónde hay que ir? Se puede hacer vandalismo Aquí lo único Ay, mierda Puta, me he atrapado Casi 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 Me agarra Ah ¿A dónde hay que empujar? Esto Mucha Ah, ya, ya Perfecto Laberinto siempre Wow Todo oscuro ¿Dónde estamos? Estamos Pucha Ah, ya Por ahí había que ir siempre Uy, cuidado Pestes No me acuerdo Haber visto esto antes Pero bueno Es eso Creo que es para encender los Es Los cigarros Para encendedor Dice Cigarros Lo que me agrada Es que es lineal Ajá Él hace una experiencia Reconfortante Me gustan a mí Los juegos lineales Single player también No funciona mucho No funciona mucho ¿Estamos bien? Creo que no Paola colgada Nos estamos bien A la madre Puta madre ¿Dónde es, pues? Viene, viene Me he dañado Nomás sin querer Debería haberme ido No va a ningún lugar Y ya A ver No hay que ver Ah, mira Es que no tengo El encendedor ¿Por aquí he salido? Por la izquierda ¿Por dónde he venido? Ok Ahora toca ir Por el frente ¿Pero voy a estar cargando Mi celular? Cachito Por si acaso Ya Por aquí ahora Quería buscar El mechero O algo así No se ve No se ve nada Aquí Ese bicho De mierda Está aquí Hay que ver Puta Marta Estamos bien Estamos bien Estamos bien Ah, lo mismo había sido Ya quiero Buscar el El encendedor Nomás entonces Que no está aquí Se noquea Se noquea el cuate No se ve nada Puro bicho No me gusta Por aquí es Bien oscuro Y ahí no hay nada Recuerda Recuerda Mostre Stream En twitch.tv Gamora88 Y lo mismo En tiktok Para el branding Siempre digo eso Puta ¿Quién está aquí? No veo No veo Agada ¿Dónde estamos? Vamos a aclarar el mapa Aparece el mapa Recién cuando lo ves Mira Buenos detalles Tiene No los estoy apreciando Porque estoy con la mente En otro lugar Estoy pensando En mi Familiar Delicado ¿Qué hay aquí? Otra vez Meter la mano Ya han hecho Una mecánica Esto Mete Mete la manito Que sea el encendedor Por favor Eso Lo bueno es que Estamos viviendo Lo mismo Pero desde otra Perspectiva Eso es un remake Al final Que no es Repetir lo mismo También Igual Calca ¿No? Con mejores gráficos Aquí está pues Puta Que como me ataca Si está Abre, abre La madre Cagada Voy a curar Nomás Puta Che Pues así Aparecen monstruos De la nada ¿Dónde estamos? Ay Hay gente Vamos a hacer lío Nunca hay ítems En cajones Que no Que no sean Para avanzar Ah, sí Hay, mira Porque estaba Hablando De más Me parecía Que no Pero bueno Ay, Dios Derecha A ver Creo que es por aquí Eh, bueno Estamos bien Ahí ¿Por dónde es? Izquierda Sí, sí ¿Dónde? ¿Dónde? Puta Que cagada Y una puerta Que no abre Oh, mira Hay algo A ver Uff ¿El Origins? Eh, tal vez después Tengo que ver Cómo evoluciona Mi pariente cercano Y Si es Todavía bien controlado Voy a streamear más Pero si no Yo creo que muy poco Pero voy a estar en TikTok Haciendo shorts Por el momento ¿No? Shit happens O este Este sí lo pienso pasar Pero No creo que terminemos ahora Que me falta El El lago El hotel Y de más hierbas ¿No? Ya Creo que es La tina Que estaba inundada ¿Hay algo aquí? Oh Encendedor roto Muy bien Por si acaso Por si acaso Voy a grabar Por si me madrugan Con algún monstruo O algo Ahorita voy Dándole Tres horas Yo creo que Unita más Le voy a tirar Pero voy a descansar Pero voy a descansar Pero voy a descansar ahorita Cinco minutos Dentro de Cuarenta Dentro de veinte minutos Para ver cómo está Eso Encendedor Exactamente Ahorita voy tres horas Iría tres horas Total quince horas Estoy dando Quince y medio Debería terminarlo Pero yo soy tardón Uh mira Estoy bien tardón Oh Está genial Buen remake Me gusta Me gusta Ya hemos hecho todo aquí Muy bien Ay carajo No puedo bajar Parece No me aparece el blanco Ay se buggea también esto Ay Dios ¿Por qué? Se me va Rayado Ahora sí Ay Ahora sí Un buxazo ahí Saltar Descansamos dentro de veinte Cinco minutos Y de ahí Seguimos una hora más Estoy sintiendo lo mismo Que el protagonista Pues Con Pariente cercano Enfermo Delicado Estoy pasando mal Ahorita Estoy con dolor En el pecho Ah mira Pero ahora ¿A dónde hay que ir? Pared extraña Es que no tengo No entiendo Qué hay que hacer Está raro Voy a grabar aquí Porque seguro Hay que hacer girar Otra vez Ese cubo Nunca me gusta Esa parte ¿Cuál Silent? ¿El Origins? Solo para PCP Y Play 2 Y lo puedes emular ¿A cuál te refieres? Oh mira Y no hemos venido Nunca creo Sí Porque no me da mapa El 2 El original Está en Play 2 El HD Collection Está en el 3 Está en computadora También Este remake Está en computadora Y en Play 5 Nada más Estoy jugando yo La versión de computadora Que tiene No es tan optimizada Como el de Play 5 Por eso Es más caro La versión de Play 5 Bichos voladores Una huevada Depende de dónde eres Porque Si eres de mi país Te va Salir un ojo de la cara Cualquier juego El más barato Es en computadora Por aquí Por aquí No Y hay algo Pero hay que empujar No me deja pasar eso La puerta Ah sí Botón Taja Se lo ha dado Bueno Por aquí Entonces Y esta puerta Es de aquí ¿Se puede? Ah y si se abría Me moría Porque ya me iban a hacer Laberinto siempre Hay algo Rifle No me gusta eso Rifle Quiere decir Que hay un padre Abstracto cerca Gradas Mira Ah Ahí está El pirámide Que yo me acuerdo Está por ahí rondando No sé si Ay pucha No sé si me Ay mira Tomar esto Grabar Porque me va a matar El de abajo Está con sus huevadas Ahí Está el pirámide De aquí abajo Según el original También estaba Ahora no sé Si habrá que esquivarlo Nomás O matarlo No muere Que después Hay una pelea Contra dos pirámides Esto también Veo Hasta esto Denme follow Así para que no lo pierdan En el canal Una llave Aparte es fea ¿Ves? ¿Qué hay allí? Hmm Justo aparece Quería madrugar El cuate Gracias por los taps Roger Los likeazos Se te quiere Escapó Has escapado Casi Espera otro Putas hartos Mira todo un despelote Portón con esposa Dice Ah ahí Puch Estoy mal Entonces ¿Por dónde era? Por aquí Por aquí Sí Aquí está creo Aquí sí está El pirámide Está bien oscuro No puedo ver nada Vale la madre Me ha agarrado Sin querer Llave pequeña ¿Y de dónde es esto? ¿Las esposas? ¿Las esposas? ¿Las esposas? ¿Las esposas? ¿Las esposas? ¿Para qué? ¿Las esposas dónde ? de aquí, pero... Carajo. Complicadete esta. ¿Por dónde era? ¿Estoy rayando harto? Creo que hay que ir donde las esposas y me he dado la vuelta mal. Ah, no. Aquí está. Sí. Uff. No, 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 no. Ay Dios. Espera a que se pase esa nube de gas porque te daña igual. ¿Para dónde hay que ir? Es que no sé. Hay que hacer algo. Ah, mira. Gracias por los tabs. Ops. Gracias, gracias. Aquí hay algo. No. Si no. Me ha dicho como dar una vuelta entera, pero ¿para qué? Uff. Gracias, gracias, estimado. Ay no. No entiendo. No entiendo. Es un laberinto siempre. Creo que aquí era esta escalera 2. Está viniendo de ahí. hay que ir al 2 no sé ah no 2, 3 no sé che portón con esposas dice vamos a estar volteando un rato disculpen que no sé nunca lo he jugado a este el nuevo que enemigos que estamos bien hemos jugado por el 2 aquí estoy confundido no entiendo nada por aquí es no qué ítems tengo no tengo nada no entiendo hay que ir al 1 el 2 3 volver por donde hemos venido a la izquierda puede ser hay gente ay aquí es 3 creo que aquí es estoy confundido no sé gracias por estar aquí también pueden seguirme en twitch .tevegabur88 aquí no hemos explorado todo no sé puta pero hemos vuelto al mismo lugar que ver que ver que ver no sé no sé dónde tengo que ir un grito un grito no sé qué pero no hay que ir por donde estábamos yendo nomás de vuelta a la cabeza con cubo por aquí por aquí no hay enemigos estamos en el camino correcto dicen pero aquí no veo nada oh ah no me había dado cuenta de esto che puta que hemos vuelveo perdón y nunca hemos entrado pero solo bala este es el cuarto me parece aquí sí está el piramide con razón me han dado para grabar debería haber grabado sí voy a cagar ves ay más bien no ahí no se puede volver aquí lo voy a dejar ahorita vengo una pausa de 5 minutos por favor no se puede volver